Hola, hola mis chicas, sean bienvenidos a un nuevo video más, por aquí me ven, ya estoy un poco arregladita Chicas, hoy día no les voy a grabar videos de cocinando, bueno, por ahí medio cocinando Pero no les voy a grabar de limpiando porque mi casa no está tan desordenada, veanla nomás Por aquí están mis saludos, y hola, chicas estoy haciendo un pescado Chicas, mi esposo, miren por ahí está Mi esposo no está, entonces nada más estoy cocinando para mí y mi hijo algo rápido Y arroz no he hecho porque me voy a comer arroz donde mi hermana Mi hermana me dijo que ella había puesto bastante arroz, entonces ya le voy a quitar arroz a ella Y ya no preparo arroz acá Y pues chicas, así le voy a estar grabando Chicas, ¿qué creen? Esta cosita está a un día de cumplir 4 años Yo siempre me equivoco con los dedos, 4 años, está muy feliz niño Pero está enfermo Y ya pues chicas, así como les decía, no vamos a hacer nada Tengo pensado hacer, por ahí medio poner una ropa a lavar Y a ir a coger unos mangos, chicas, porque estoy peor que embarazada Algunos antojos de comer mango ¡Qué rico! Ay, pero mi hijo no puede, pero no sé, igual quiero ir a coger así como que escondidas Y bueno, tenerlo en la nevera hasta para que él pueda comer más después Chicas, en medio de esta naturaleza Le voy a enviar un saludito muy especial a Milce Chávez de Paraguay Mi linda, te envío un besote grandísimo Muchísimas gracias por el bonito comentario y por el apoyo Gracias linda Miren, ya llevo mi pescadito Aquí mi cachorro ya está bajando Chicas, ahí en esa funda llevo dos toronjitas Una para hacer un jugo para mi insito Y la otra para mí Para yo comérmela así purita, chicas No sé si ustedes sabían, pero dicen que es muy buena la toronja comerla Porque es buena para el azúcar Para todo, dice que es bueno Y más para adelgazar Y pues en eso estoy Yo quiero bajar unas libritas que tengo Entonces he estado ya Tengo una semana consumiendo la toronja así Te dicen que tienes que consumir la mitad Después de cada almuerzo Miren, está con todo mi bebé Ya pues Y yo la estoy consumiendo O sea, me como una entera Así, no le hago jugo nada Sino que la Gato negro ¿Ah? Ahí es el gato negro Ya se fue el gato negro Le estoy La estoy pelando Y ahí me la como así con todo el goñejito Todas esas cositas que rico Solo que esta es amarilla Y es un poco agria Creo que la morada es más Como que más dulce No lo sé, chicas Pero Eso es bueno La toronja dice que es bueno Y todavía hay que ver el resultado Pues tengo que consumirlo si quiero un mes Para ver si Si es verdad Aunque yo ya tenía entendido hace muchísimo tiempo Que la toronja era buena para adelgazar Y además para adelgazar Para la alergia Así como para las defensas Porque tiene bastante vitamina E Vitamina C, chicas Entonces ya pues este Ya estoy aquí en la casa de mi hermana Y ya aquí ya me voy a comer mi pescadito, chicas Aquí igual es mucho pescado Y aquí llevo para compartirle a mi hermana Para que también como Lindas Ese es el juguito que le hice a mi hijo Solo tiene la pulpa No tiene nada más Y un poquito de azúcar Una vez al año no hace daño comer así A lo vago Un arrocito Un tomatito Y unos pescaditos No hace daño Pues yo ya me voy a comer Voy a comer en la hamaca A gusto Aquí Rodeada de naturaleza Sin nada que fastidie Mi hijo está comiendo en la sala Yo me vine para acá solita A desgustarme Mi pescado frito Y mi ensalada Nos vemos Chicas Diga hola Dígale hola chicas guapas Ya vine a molestar a mi tía Ya la vine a molestar Ya terminó de comer Y me le vine aquí a chantar a la hamaca Sí verdad mi amor Acá mira ve Papá ve Papito Ya terminé de comer Me voy a coger mi toronjita Y me la voy a pelar Uy Ay chica está como medio polilladita Pero ojalá y no sepa mal Ya chicas miren Ya tengo peladita Mi torona esta que se me ríe La tengo Ya la tengo peladita Para que no sepa amargo Hay que sacarle estas cositas blancas Porque eso es lo que sabe amargo Y yo hago esto miren Hago así Hago ajá Y la saco así enterita Sabe riquísimo Sabe totalmente dulce Por detrás de la cámara están que me dicen mentirosa Oye en serio sabe rico Ya les voy a dar a probar a mi hermana Que es la que me está grabando Y el bebé está que me mira y se ríe Prueba A ver Isaac quiere ¿Viste? Habla pues está agria o está dulce Normal Por eso Está dulce No está dulce Ay pero no está agria Se siente un poquito El amargo De la naranja Pero Si pasa Está riquísima Además lo importante es la salud Miren ve Y así va quedando Y las pepeas se quedan aquí Y yo cuando me las termine Ahí si ya me las Le saco todo el juguito Ya me las chupo Y aquí está Le saco Bueno aquí no salió bien Ay la toronja roja Es más dulce Chicas tuvimos que cortar el video Porque mi sobrino Le medio pegó con un tubito en la mano al niño Y creíamos que iba a llorar Pero no lloro Bueno aquí ya tengo mi toronja terminada Y ahora si me la voy a chupar Después que te comen todo eso Te chupas el El guñejo Obvio porque tiene Ve No muevas Isaac Ve habrá Todavía tiene Quiere dejar Seca la naranja Habrá Que te limpia el colon Ah el guñejo No muevas Abraham Que me mueve Después las chicas van a ver Porrazo Porque esto no me demorará De niños aquí Y vendrán más Es puro barba Bueno chicas ya Me voy a disforzar mi guñejo Que este niño no deja Las que creen Que yo dije que iba a coger mango Pero mango maduro Y yo ahorita que estaba revisando Que viene a buscar un limón Me di cuenta que han cogido mango Mango verde Ya les voy a enseñar Miren Que rico Pero yo quiero mango maduro Miren Uno me voy a comer Lindas Ya pelé mi manguito Y me lo estoy comiendo con sal Vean mamá Con salsita Y Que les voy a decir No está Nada ácido Chicas Yo creí que lo iba a estar Porque se veía así Como que muy verde Pero no A lo contrario Está riquísimo Está riquísimo Solo me voy a comer uno Porque no sabes quién son O sea Lo han traído Pero no sé Pero no sé quién los trajo Y no dije Me voy a coger uno Entonces nada más Me cogí uno Porque Hay como unos Diez creo Entonces ya me cogí uno Pues ya no voy a coger más Y voy a ver si ahorita Voy a coger mango Chicas A ver si está la vecina Para que me dé permiso De coger mango Pero hasta mientras Me voy a terminar Este de aquí Rápido Antes de que venga Mi niño Y se dé cuenta Ya ahorita voy a coger mango Mi hermana me dice Lleva dos fundas Para que traigas bastante Como que Si vaya a haber bastante No sé la verdad Hay que verlo Yo ahorita voy Después de un buen ratote Ya salí con mis manguitos No había muchas chicas Pero Por lo menos Si cogí unos chiquiticos Esos fueron los manguitos Que cogí Todavía faltan Pero esos ya estaban Lavadora Los que me iban a comer Y chicas Así terminó mi día Espero y les haya gustado Las quiero Y nos vemos Hasta un próximo video Bye